Tengo una chica que sabe amar, ella no es como las demás, es pequeñita y le ha dejado una evaluación, pero esa chica me ha robado el corazón. Tengo una chica que sabe estar, ella me espera sin contestar, es cargadita y se va a prueba la religión, pero esa chica me ha robado el corazón. Mirando al cielo cada noche, busco una estrella para ti, no tengas miedo esta noche, mira esa estrella es para ti. Tengo dos piernas para poder andar, tengo dos ojos para mirar, tengo dos brazos para abrazarte una vez más, tengo una chica, una chica nada más. Y esa eres tú, mi princesa, esa eres tú, mi princesa, esa eres solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Tengo dos amigos, a derecha e izquierda, tengo enemigos que hace tiempo mande a la mierda. Tengo una chica, tengo un montón de cosas que enseñarte, tengo una chica, una chica nada más. Tengo dos maravilla, tengo un montón de cosas que hagáis, tengo un montón de cosas. Tengo una chica, tengo una chica, tengo un montón de cosas que aseguramos. Es para ti, mirando al cielo cada noche, busco una estrella para ti, no tengas miedo esta noche, mira esa estrella, es para ti. Es para ti, mirando al cielo cada noche, busco una estrella.